a continuación vamos a crear la bibliografía si queremos crearla de toda nuestra base de datos accederemos a referencias todas las referencias y desde el botón crear bibliografía nos da la opción de hacer la bibliografía de las referencias que hayamos seleccionado de la página o de todo en la lista vamos a elegir la página a continuación tendremos que seleccionar el formato bibliográfico en el que queramos que salga la bibliografía en este caso la APA sexta edición podemos previsualizar si todo está correcto seleccionamos el tipo de archivo en el que queremos que se cree la bibliografía en este caso vamos a coger RTF y creamos se abre una ventana en la que nos da la opción de abrir el archivo y vemos nuestro listado de referencias también nos permite enviarlo por correo electrónico podemos también crear la bibliografía de las diferentes carpetas situándonos encima de la carpeta con el cursor y con el botón derecho del ratón se abre el menú la primera de las opciones es crear bibliografía y seleccionamos el formato en el que queramos crearla de nuevo se abre la ventana y tenemos nuestro listado de referencias también podemos enviarlo como en el caso anterior por correo electrónico que nos da la ventana la ventana la ventana la ventana la ventana Gracias.